Mariana Boero es cordobesa y se radicó en Mendoza para estudiar la carrera de sommelier internacional y también es sommelier de aceites de oliva. Decidió salir de su zona de confort y viajar por el mundo para hacer vendimias como operaria de bodega para conocer de adentro la cocina del vino. Se define como una Wanderlust, que significa pasión por viajar. Y desde donde hizo su última vendimia, en Malboró, nos muestra la Nueva Zelanda vitivinícola y su varietal estrella, el Sauvignon Blanc. Maná Boero inaugura esta sección donde la propia gente del vino se convierte en nuestro cronista por un día. Mi nombre es Mariana Boero, soy sommelier de vinos, soy sommelier de aceite de oliva también. Soy oriunda de la provincia de Córdoba, pero en el año 2016 me mudé a Mendoza para estudiar sommelier internacional. No tengo un hecho en mi vida en particular que me define en cuanto al vino. Siempre me llamó la atención, siempre fui de las que en el supermercado se demoraba un poco más con la góndola de vinos, chusmiendo etiquetas, tratando de saber un poco más de lo que se producía en mi país. Y fue a través de un viaje que hice con mi familia a Mendoza, donde me vi inmersa en una bodega y ahí fue que decidí si a esto me quiero dedicar. Me pareció algo que me llevó hasta el alma, digamos, que fue algo que me tocó mucho. Y fue después de un viaje que hice por Nueva Zelanda y por el sudeste asiático, que decidí tomar las riendas de mi vida y encarar esto con todo lo que se necesita, digamos, poniéndole mucha pasión. Y ahí fue que me mudé a Mendoza. Después de esa primera experiencia en bodega de cróntidas, fue que empecé a pensar en hacerlo, en reproducir esa experiencia en otras partes del mundo. Empecé a aplicar, a mandar currículum y se dio la posibilidad con una bodega de California. Mi primera experiencia en vendimia internacional en California, en bodega de crema, la cual pertenece al grupo Kendall y Jackson. Y lo hice en Sonoma. Y después de ahí surgió la posibilidad de venir a Nueva Zelanda, que es donde me encuentro actualmente. Estoy más específicamente en la isla Sur, en Blenheim, región de Marlborough. Esta es la cuna del Sabiñón Blanc. Y he estado haciendo vendimia en bodega Villa María. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Acá las bodegas son mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados a en Argentina. Y cuando empecé a viajar es que surgió la idea de armar un blog por Instagram para contar un poco a la gente y compartir lo que iba aprendiendo en el mundo, digamos, las experiencias, las bodegas que visitaba. Y así fue que creé mi blog Tomalo con Soda. ¿Por qué Tomalo con Soda? Es más que nada como una forma de acercar el vino a la gente, digamos, de que sea algo más popular, de que si lo querés tomar con soda o no, no importa. Lo importante es que lo tomes. Más allá de que sea en una copa, de que sea en un vaso. Lo que tengo en mi copa es Sabiñón Blanc. Esta es la cepa de insignia. Es lo que le abrió las puertas a Nueva Zelanda, al mundo, como país productor. Nueva Zelanda se caracteriza por tener, o sea, está definido por dos islas y dentro de esas islas tiene siete micro regiones productoras de vino. Malboró, que es esta región, es la región más importante en cuanto a cantidad de viñedos, en cuanto a cantidad de bodegas y también porque es la región estrella en cuanto a la producción de este varietal. Las características que tiene este varietal en esta región es que justamente por la influencia del océano, del mar, le aporta cierta mineralidad, cierta salinidad, dándole toques cítricos, lo cual lo hace súper fresco y un vino súper fácil de beber, pero a su vez dejando como un toque característico de esta zona. Mi objetivo con ir como viajando y trabajando en Vendimias alrededor del mundo es poder conocer las zonas en el mismo lugar, digamos, estando inmersa en la localidad, viviendo ahí, comiendo lo que la gente come, viendo cómo se maneja el mercado del vino. Descubrí con los años que me es mucho más fácil aprender a través de la misma experiencia que leyéndolo en un libro. Todo esto a su vez me sirve para ampliar mi mente, para ampliar mis sentidos sensoriales, para adquirirlos, digamos, a esos aromas de tal o cual región. Bueno, ojalá haya muchos más Vendimias por el mundo, ojalá haya muchos más sommeliers también animándose a viajar. Para mí el vino es algo que es hecho por la gente, para la gente, y que representa, digamos, el lugar de donde proviene. Eso es lo que yo considero por el vino y esa es mi pasión por el vino. Salud para todos. Salud para todos.